¡Ay, qué bueno que llegaron temprano! Sí, primero, primero. Y yo soy bonita de cero porque estamos bien contentas. Oye, pero vamos a tener que llamar los otros. ¡Ay, mira, mi amigo! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Ay, qué bueno! Miren, déjenme decirles que estoy bien contenta de verlos. ¿Por qué? Y hoy es que Nailda comienza las clases. ¡Hoy vamos a modelar! ¡Ay, mira, Nailda llegó! ¡Hola! Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isla. ¡Qué bueno que están todos ya listas y emocionados porque vamos a comenzar. ¡Ay, sí, vamos a caminar en pasarela! ¡Pues yo estoy lista para modelar! Porque yo que sepa que no es solo modelar. Vamos a estar aprendiendo otras cosas muy importantes como cuando una persona... ¡Me gusta tu moño! ...dice buenos días. Buenos días, sí. Cuando una persona va a salir, que se despide, dice buenas tardes, hasta luego. Y tu Pamela está linda. Y si hay dos personas que están hablando, uno con respeto, dice con permiso y hace silencio. ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¿Cuándo empieza la clase para yo modelar? Estamos haciendo eso. No todo es pasarela. Vuelvo y repito, no todo es modelar. Tenemos que tener las actitudes correctas para, a través del respeto, modelar los valores y el diseño de Cristo. De ser modelos para Cristo. Ok. Yo quiero ser primero en modelar. Mira, yo te dije que yo iba a ser primero, tú siempre quieres ser primero. Ay, Dios santo. Yo quiero ser modelo, yo quiero ser modelo. ¿Quieres ser modelo? Yo también. Yo también quiero, pero tenemos que escucharla. Lo correcto es que aprendamos primero a tener buenas costumbres. ¡Buenos días, buenos días! 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 Hola, con permiso, chicos, de esto se trata. ¿De qué? Cuando uno entra a un lugar, uno no hace estos escándalos. Uno entra con mucho cuidado para evitar interrumpir a la persona que está hablando y se sienta calladito para cooperar. Ay, mamá, es que porque yo voy a aprender. Viene, Kiko, por tu culpa. Hoy es un buen día para aprender. Yo llegué temprano y yo quiero aprender mucho. ¡Ay, estamos aprendiendo ahí mucho, mucho! Había empezado y tú llegaste ahora. ¡Ay, te lo he empezado! Tienes que escuchar aprender. No te preocupes, Pedrito. No te preocupes, Solía. ¿Qué vamos a aprender? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a aprender! ¡Sí! Bueno, niños, yo sé que van a aprender. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.